Los candidatos desconfían del Tribunal Supremo Electoral por los casos de impugnación y la suspensión del DIREPRE. El órgano electoral ratifica que trabaja de manera transparente. La reciente inhabilitación del candidato Manfred Reyes Villa en Cochabamba y la suspensión del sistema de difusión de resultados preliminares generan susceptibilidad en algunos postulantes sobre el desempeño del órgano electoral plurinacional. El Tribunal Supremo Electoral ya está dando indicios de fraude departamental porque se inhabilita a Manfred Reyes Villa pero no se inhabilita aquí a César Dockweiler que no cumple con la residencia. El señor César Dockweiler indicó a todo el mundo que estaba de vacaciones, no estaba asilado pero aún así aparentemente no lo están observando, entonces hay por lo menos estas dudas. Tener una competencia totalmente limpia con respecto a elecciones porque finalmente es una carrera y si no hay reglas para todos de manera similar, entonces se está dando privilegios a uno en desmedro de otros. Frente a esas posturas, el presidente del Tribunal Electoral de La Paz salió al frente para garantizar transparencia en el proceso electoral tal como lo hizo el TCE la semana pasada. Siempre ha trabajado con esa responsabilidad, con esa eficacia y siempre transparentando todos sus actos. Para estos comicios el Tribunal Supremo Electoral decidió cancelar el direpre o conteo rápido. Por ello, el CONADE anuncia movilizaciones para la noche de este lunes en todo el país. Vamos a movilizarnos para defender la democracia y evitar que el Tribunal Supremo Electoral inhabilite el direpre. Pidiendo al mismo tiempo la abrogación de la ley de emergencia sanitaria y la ley de amnistía.